La especialización antiguerrillera o contra insurgente es una de las más comunes de las fuerzas de operaciones especiales o grupos comando. Ya que de por si las guerrillas no son enemigos regulares vale aclarar, como fuerza irregular la cual no porta uniformes o posee una estructura similar a un ejército regular, si bien las tropas contra insurgencia han prevalecido y aún se mantiene activo en varios países como parte del entrenamiento de estas fuerzas especiales. La que nos trae hoy si bien no es muy conocida, ni tampoco la primera de ellas, pero si, a pesar de su corta actividad se ha sabido ganar su lugar en la historia por su profesionalidad además de su tortuoso entrenamiento y despliegue en combate. Hablo de los llamados exploradores Zelous. Este cuerpo especial se había conocido en la guerra civil rhodesiana, parte de los tantos escenarios de la guerra fría. Esta ocurrió entre 1964 y 1979, la cual se originó tras la independencia de Rhodesia, las minorías blancas del país habían formado su propio gobierno además de varios conflictos étnicos con los africanos negros lo que llevó a que estos formarán crecientes grupos guerrilleros con un notable sentimiento nacionalista junto con ideología de izquierda. Esto llevó al gobierno blanco luchar contra las fuerzas insurgentes. Para combatir a las guerrillas se formaría en 1973 a los llamados exploradores Zelous, dicha formulación se lograría gracias a Ronald Ray Daly, rhodesiano blanco nacido durante el periodo colonialista británico. Veterano del SAS quien combatió junto a ellos durante la insurgencia malaya. Fue encargado por el mando del ejército rhodesiano a forma una fuerza capaz de identificar y hacer frente a los grupos guerrilleros. Aprovechando su experiencia en Malasia y sus métodos heterodoxos empezaría el reclutamiento para dicha unidad, la cual buscaba gente de entre 24 a 32 años en promedio, que sean emocionalmente maduros sin importar su color. El regimiento se especializaría más que en el combate en la recolección de información. Para ello debían infiltrarse en las aldeas, descubrir a los guerrilleros y transmitir a la información a la cadena de mando para que las tropas regulares se hicieran cargo. El verdadero trabajo consistía en mimetizarse con la guerrilla, según Daly el Selaus debía ser un solitario pero a la vez debía saber trabajar en equipo. El entrenamiento se llevaba a cabo en Waza Waza, de entrada a los aspirantes los hacían correr kilómetros hasta el campamento, bañados en sudor, al llegar el campo de entrenamiento no disponían ni de instalaciones decentes, no había barracones ni puestos, solo unas cuantas chozas precarias. En ese momento se llevaba a cabo las presiones psicológicas, a matar de hambre al aspirante se intimidarlo. Entre los 60 aspirante unos 40, 0, 50 terminaban abandonando el curso. Lo que seguía a los restantes eran 17 días de puro infierno, no recibían comida alguna y debían conseguirla en su entorno, tanto de día y noche los reclutas recibían entrenamiento intensivo físico tanto para operar a cualquier hora del día y agudizar su destreza. El tercer día los instructores mataban un babuino y lo dejaban pudrirse sobre las ramas de un árbol. Luego se trozaba y se cocinaba para los reclutas, se buscaba sobre todo que el futuro explorador tuviera estómago. Según el propio Daly este ejercicio era para demostrar a los aspirantes que la carne podrida es comestible si se hierva a altas temperaturas de lo contrario se tendría un muerte segura. Los reclutas debían aprender hasta alimentarse de carroña de la sabana. En los últimos días de entrenamiento físico consistía en una marcha, además de su armamento el explorador debía llevar unos insuficientes víveres como 125 gramos de carne y 250 de harina de naíz, un paquete de 30 kilos de piedras las cuales eran de color verde para evitar que los reclutas las abandonaran durante el trayecto y se pusieran otras al llegar a la recta final. A lo que de verdad importaba era la fase de entrenamiento crítica, la cual consistía en actuar, moverse y pensar como un guerrillero. Se les enseñaba a no afeitarse ni fumar o beber. Se les enseñaba hasta en las costumbres como realizar correctamente ritos de sacrificio de cabras. Los pelotones selkus consistían más que nada de unos 30 soldados negros y entre uno o dos oficiales blancos, aunque los negros eran los que mantenían mayor contacto con los pobladores. Los rodesianos blancos solían utilizar métodos rudimentarios como pintarse de negro con carbón y dejarse largas barbas para disimular sus rasgos faciales. El despliegue de los exploradores ocurrió de noche en camión y transportados en un área donde se creía que habría presencia enemiga. Allí se montaba un puesto de observación para los oficiales para cubrir la sabana. Los blancos salían mayormente al anochecer para impartir órdenes a los exploradores negros y recabar información sobre si un pueblo sería o no hostil. Aunque esto no siempre era fácil, ya que han habido momentos en donde los selows para probar ser miembros guerrilleros ante sus enemigos debían de hasta para probar su lealtad y ganar su confianza con métodos como atacar a las etnias blancas, un ejemplo de esto es cuando los exploradores para ganar la confianza de un sector guerrillero montó un falso ataque a una granja blanca plantando cadáveres proporcionados por el ejército regular para simular un duro enfrentamiento. Hasta se ha llegado al límite como hacer pasar a su propio oficial blanco como prisionero recibiendo este una paliza de sus propios subordinados para ganar la confianza de los nacionalistas. Increíblemente y como apunte antes, muy pocas veces los exploradores combatían contra la guerrilla, siendo que han tenido oportunidades de destruir y emboscar a líderes guerrilleros. Pues según su doctrina su tarea consistía en recoger información precisa y si combatieran todo su operativo se hubiera ido por el caño. Dejando el combate en manos del ejército rhodesiano, aunque han habido casos donde los selows han abierto fuego, como el caso de la operación caza llamada Tzidekzin 1976, donde un grupo infiltrado de selows desde las sombras observaba a un líder nacionalista africano dando una charla a unos campesinos mientras agitaba una metralleta, con mucha calma un explorador apuntó su rifle y dio un disparo preciso al mandamás el cual cayó muerto. Ante la confusión de la gente de lo que había ocurrido los exploradores se retiraron una vez más a la sabana. La operación más conocida de los selows en agosto de 1976, pues Mozambique y Botsuana daban su apoyo a las guerrillas comunistas, así se lanzó una expedición compuesta por el regimiento selows y el ejército a la base rebelde fronteriza de Pungwe. 72 exploradores en 10 camiones junto a 3 autos con ametralladoras montadas atacó a una fuerza guerrillera de 5000 efectivos. Los selows se hicieron pasar por un convoy amigo pero cuando estuvieron lo suficientemente cerca los rebeldes se dieron cuenta de su error pero era tarde, abriendo fuego con todas sus armas disponibles los guerrilleros sufrieron 1200 muertos y los exploradores tan solo 5 heridos. Muchos ataques así se llevaron a cabo hasta principios de los 80. Cuando el regimiento se disolvió. En 1979 se cancelarían todas las operaciones de los selows, por las peleas entre el regimiento y las tropas del ejército regular. Rey Dali sería reprendido por su inconformidad con su superior, pero al regresar del consejo de guerra decidió darse de baja. Y con el regimiento empezó a despedazarse. En su corta historia los exploradores lograron un buen éxito en combate. Para la mayoría de rhodesianos este regimiento era desconocido hasta que la guerra civil terminaría cuando se hizo público un informe hablando de sus actividades reconociendo que el 68% de bajas rebeldes se debieron a los exploradores, en menos de 7 años de combate casi continuo los selows tan solo tuvieron 36 muertos, pero habiendo eliminado a varios millares de enemigos. Una década de guerra bastó para que los exploradores selows se convirtieran en una de las unidades guerrilleras más competentes del mundo aunque teniendo un final poco glorioso tras la toma del poder de los nacionalistas.